Menos mal que este reto no le ha costado tanto al viajero, porque esta aventura por la reserva de la biosfera transfronteriza Tajotejo Internacional ya está durando más de lo habitual. Nos dirigimos Alcántara, bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico, por razones obvias como podéis observar. Aquí la Orden de Alcántara tuvo mucha importancia y su casco histórico es una prueba de todo ello. El edificio más icónico que tiene Alcántara es el Conventual de San Benito y en su interior, en una de sus partes está el Centro de Interpretación de las Órdenes de Caballería, que nos va a contar todo sobre dichas órdenes y especialmente la de Alcántara. Así que, ¡vamos a conocerlo! Buenos días. Este es el Centro de las Órdenes de Caballería, ¿no? Sí, este es. Buenos días, viajero. O sea, que tú también me conoces. ¡Qué maravilla! Vale, ¿y por qué habéis elegido este lugar? El Convento de San Benito está elegido muy adrede. En primer lugar, porque esta iglesia pertenece al Convento de San Benito, casa matriz de la Orden de Alcántara, lo que es la sede de la Orden, desde la cual la Orden gobernó y administró todas sus propiedades. Porque después de todos los avatares históricos, como la Guerra de Napoleón, la desamortización y unos años en los que estuvo abandonada, pues finalmente queda vacía. Por tanto, era el lugar idóneo para establecer un centro de identidad, puesto que era un lugar muy acorde con la idea principal de la zona, que es hacer conocer a la gente, pues detalles característicos e imprescindibles para conocer la Orden de Alcántara. O sea, que lo que en otro tiempo fue el cuarcel general de la Orden, hoy en día es la propia memoria de la Orden. Efectivamente, esto es lo que se ha hecho precisamente para dar a conocer una parte de la historia de Extremadura, que al fin y al cabo va unida a la historia de Alcántara, o al revés, la historia de la Orden de Alcántara va unida a la historia de Extremadura. Pero todavía quedan algunas partes reconocibles, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que hace es un edificio que está muy bien construido, un edificio fuerte, robusto, muy militar. Y quizás esa idea ha sido lo que le ha hecho perdurar. Y bueno, una prueba de ello es que ha servido para montar un centro de identidad de estas características. Claro, era un edificio religioso, pero también militar, igual que la propia Orden. Efectivamente, eran religiosos y militares. Es decir, eran unas órdenes que estaban dedicadas a la defensa del cristianismo frente a los musulmanes. Y el culto divino y la santificación personal forman parte de esos objetivos fundamentales que tiene la Orden de Alcántara. La Orden de Alcántara y las otras cuatro órdenes, porque no olvidemos que aquí están representadas no solamente Alcántara, sino Galatrava, Montesa, Santiago y los templarios. En el propio edificio tenéis partes reconocibles que digas, también hay que venir a conocer esta parte. No olvidemos que esto está ubicado en la iglesia del convento, como te decía, en la casa matriz de la Orden y esconde pues verdaderos tesoros. Uno de ellos es la escalera de caracol. Es que no te imaginas una escalera de esos niveles, de esas dimensiones en el convento. ¿Podemos dejar de imaginarla y conocerla en persona? Cuando quieras. Pero bueno, si parece una escalera de dibujos animados. Vale, parece dibujos animados, ¿verdad? Pero es real. Totalmente real como que está hecha en piedra. Una escalera que está hecha sin eje de apoyo, con lo cual los peldaños se van introduciendo en el muro para mantenerse y estamos hablando de más de 90 peldaños y lleva un pasamanos hasta el final. De hecho, esta escalera llega hasta el tejado y luego tiene cinco ventanitas que más o menos se corresponden con cinco pisos, con lo cual tiene siempre una de luz. O sea que la escalera, aparte de las dimensiones de altura y anchura, tiene todos los extras que puede tener una escalera. ¿Pero de qué época es para que pudieran manejar así la técnica? Pues siglo XVI, en 1544, ya se refleja en las definiciones de la orden y en algunos de los artículos que se escriben, la escalera de Caracol. ¿Quién es el autor de esta maravilla? Pues esta maravilla fue hecha por Pedro de Ibarra, uno de los mejores maestros de obras que tuvo la orden de Alcántara. Pues sin duda es un hito de la arquitectura. Desde mi punto de vista, sí. Y desde mi punto de vista es la joya de la corona. Y mira que el edificio es un edificio espectacular. Pero la escalera para mí es de lo mejor que tiene. Viniendo hacia aquí, he visto que hay como juegos. Supongo que serán para aprender más sobre las órdenes de caballería, ¿no? Hay dos juegos. Uno que es tipo parchís, en los que uno va superando dignidades o personajes de la orden, hasta llegar a convertirse en el maestre de la orden. De hecho, el juego se denomina Conviértete Nuestro Maestre. Son juegos que además están hechos en español, inglés y portugués. Bueno, nos queda la parte central, que es conocer un poco mejor las órdenes de caballería. ¿Qué te parece si vamos a ello? Bueno, viajero, pues hemos llegado al punto central de la visita. Habíamos estado hablando del edificio todo el tiempo, pero hasta ahora no habíamos conseguido hablar de las órdenes de caballería. Y por fin llegamos aquí. Estamos en la nave central de la iglesia y el centro de identidad tiene esta ubicación y esta colocación de los stands por pura lógica. Partimos de templarios. Los templarios van a ser los que luego van a dar lugar a que en España, años después, haya cuatro órdenes. Tenemos a la orden de Calatrava, como inicio, la orden de Alcántara, la de Santiago y la de Montesa. Siguen un orden lógico. Estas tres, si observas, tienen la misma cruz. ¿Sabes que esas cruces están hechas por flores de lis? No lo sabía. Pues son cuatro flores de lis entrelazadas y ves que lo diferente es el color. La del caso de Alcántara, que es esta que tenemos en el centro, es de color verde y viene porque el origen de Alcántara es una orden portuguesa que se llamaba Orden de San Julián del Pereiro. El símbolo de los portugueses era un peral que pintaban de color verde. Se cambia cruz y se coge el color verde. Y cuando vienen los niños y ven estos caballeros armados hasta los dientes, ¿cómo reaccionan? Pues imagínate, eso es lo que más le llama la atención. Actualmente no pueden pensar en que hace un montón de años la gente vestía así y luchaba así. Y aquí cuando lo ven tamaño natural, pues para ellos es una auténtica sorpresa. Claro, es una manera de llamar su atención y de que se interesen por la historia, ¿verdad? Efectivamente, es un centro didáctico, pedagógico, de ahí los juegos que antes hemos visto, pero también, si te vas fijando, está el panel y el stand explicativo. Una actividad muy atrayente para los pequeños. Me parece un enclave único y muy especial, ¿eh? Así que dime, venga, ¿cuál es el siguiente reto? Ya no tienes ningún reto, ahora tienes la recompensa. Y la recompensa va a ser trasladarte a Valencia Alcántara, en concreto al restaurante El Convento, para probar nuestra gastronomía. ¿Unos buenos platos rayanos? Unos buenos platos rayanos, sí señor. Bueno, Concha, pues muchas gracias por todo. La verdad es que me llevo para siempre el haber conocido todas estas órdenes y en un enclave tan especial. Pero para terminar nuestra ruta, un selfie.